Nunca mamá, por Dios, nunca no seas ingrata, mamá de mi corazón. Nunca no se fue a tu casa, te guardes de mi alcalado. Tú no sirves para amores, que es el sueño pesado. Ay, Santunga, Santunga mamá, por Dios, Santunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. Necesito acompañarme, desde la iglesia a mi casa, pero como no llegaste, tuve que venirme solo. Ay, Santunga, Santunga mamá, por Dios, Santunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. No seas ingrata, mamá de mi corazón. Me estaba bañando ayer, pasaste por las orillas, y no me quisiste ver. Ay, Santunga, Santunga mamá, por Dios, Santunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Santunga mamá, por Dios, Santunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Santunga, Santunga no seas ingrata, mamá de mi corazón.